hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín mi nombre es Katy y hoy tenemos un vídeo bien bonito porque voy a hablar de uno de los pocos sedums que parece un arbolito de jade es una belleza una belleza que porque es más compacto ya se los voy a mostrar bien y él es el sedum oxy pétalo perfecto amigos entonces antes de empezar con el vídeo por favor si te gustan mis vídeos no se te olvide darle like y suscribirte hago vídeos de jardinería todas las semanas y ahora sí vamos con el vídeo que les voy a mostrar estas bellezas muy bien entonces esas bellezas que ven allí son los sedum oxy pétalo o también conocido como sedum copalito y es una lindura una lindura tiene un follaje hermoso miren qué bello el follaje de este arbolito de este sedum que parece arbolito de jade crece bien bonito les voy a mostrar el tronco es grueso miren aquí está el otro también es conocido como sedum copalito ok y es una belleza él es originario de aquí de méxico y es muy importante para los ecosistemas de algunos bosques mixtos ok por lo que estuve leyendo porque no puedo hablar por experiencia propia es la primera vez que lo tengo entonces estuve leyendo e investigando y haciendo consultas con algunos biólogos etcétera y básicamente es muy resistente excepto que es propenso a la pudrición entonces aguanta muy bien el calor muy altas temperaturas sirve para tenerlo en jardines boscosos o en jardines rocosos a un sol directo lo puedes tener perfectamente y no le pasa nada excepto que debes cuidarle muy bien su sustrato pero miren qué lindo qué lindo me encanta es como de verdad es como un jade pero sus hojas son chiquititas 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 en comparación con la del jade son hojas como las de la mayoría de los sedums y llega a medir hasta un metro de altura y su tronco se pone bastante 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 gordito todavía no sé bien cómo engordarlo ya lo aprenderé lo puse en una maceta así uno y en una maceta larga otro para poder ver la diferencia y ver cómo engordan ok esta belleza también conocida como sedum copalito es usado en la medicina prehispánica la verdad no tengo idea de cómo se utiliza pero en los bosques donde se encuentra lo suelen utilizar de esa manera se dice que es muy importante para los bosques porque él es un facilitador ecológico eso significa que ayuda al suelo y ayuda a muchas otras especies o algunas otras especies sin dañar ninguna o sea él es puro beneficio pero qué bello qué bello yo sé que ahorita está un poquito despelucado pero se va a ir poniendo bien hermoso lo sé ok miren ahí están las hojas del sedum oxypetalum y las del jade para que vean la gran diferencia de tamaño que hay entre una y la otra sí sí es muchísima la diferencia las del arbolito de jade son muchísimo más gorditas muchísimo más grandes y ésta lo que tiene es como que son muchas pero son chiquititas en el sedum oxypetalum y aquí tenemos la portulacaria afra y él para que vean la diferencia y esta es la diferencia de hojas y más o menos esta sería la diferencia de porte si pueden ver si hay una diferencia y el del sedum el tronco del sedum copalito es un poquito más claro ahí estoy tan feliz con mi sedum oxypetalum es una belleza la verdad es que a mí me encantan todas las suculentas que tienen ese porte que parece arbolito a mí me encantan las plantas que parecen arbolitos y me encantan los arbolitos en sí y por eso me da muchísimo gusto tenerlo porque él está muy gordito de su tronco tiene muchísimas hojitas y eso que aún está pequeño pues se espera que crezca mucho más la verdad es que estoy súper feliz con él y si tú eres como yo que también te encantan los arbolitos que el arbolito de jade que las orejitas de shrek que la portulacaria afra y te fascinan esas suculentas este sedum oxypetalum o sedum copalito es para ti y espero que lo tengas prontito prontito la verdad es que es muy 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 bello me encanta una cosa que me gusta muchísimo es la cantidad de hojitas que tiene que son muchas y como en formita salen como en formita de flor muy muy hermoso perfecto amigos entonces espero que lo tengas pronto en tu colección y eso es todo lo que vamos a hacer por este vídeo y ahora vamos con los saludos y el primer saludo es para carmen nieto hasta popaya en colombia besos y abrazos hermosa y tómate un café del quindío bien rico por mí te mando todo mi cariño el siguiente es para maría magdalena velés hasta ecuador un abrazo y un beso enorme para ti hasta el bellísimo ecuador todo mi cariño hermosa el siguiente es para claus huerta hasta el estado de méxico claro que te saludo hermosa te mando muchos muchos besos y todo mi cariño muchas gracias por ver mis vídeos y los siguientes son para mi hermosa lily blanco para mi bellísima benny andy y para mi hermosa mary sepúlveda abrazos y besos a las tres les quiero muchísimo hermosa ustedes son una inspiración y les mando todo todo mi cariño perfecto amigos entonces eso es todo lo que vamos a hacer por este vídeo espero que tengan su sed un copalito que es una hermosura los quiero muchísimo y acuérdense el lema continuemos plantando para hacer de nuestro planeta un hogar mejor besos y abrazos desde méxico adiós